y de esa salud mental es de la que queremos hablar ahora con el doctor José Hernández Lira psicólogo especializado en terapia conductual y cognitiva. Doctor, ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos, estamos agotados mentalmente, desafiados todo el tiempo. ¿Cómo cerrar este año? Bueno, vamos a primero que nada. Ha sido un año bastante pesado, las pérdidas familiares, hemos estado tristes y bueno, en este momento cerrar el año con esperanza, de alguna forma decirlo con fe, en que la situación va a mejorar. La incertidumbre que es la parte que ha regido esta pandemia, lo que podemos hacer es irla aceptando, es decir, aceptar que no sabemos cuándo esta pandemia va a poder detenerse, cuándo vamos a poder salir a la calle, pero en la medida que lo hemos ido aceptando, ha ido mejorando nuestra vida. Entonces, yo los invito a que vayan aceptando la incertidumbre de este año. Es un ejercicio diario, ¿eh? Correcto. La aceptación de la incertidumbre es una situación dentro de la psicología muy importante, porque a través de esta aceptación es como nos damos cuenta de la fortaleza interna que tenemos. Es decir, no tanto confiar en que las cosas van a mejorar, sino empezar a confiar que somos capaces de enfrentarlas, empezar a confiar en que hemos tenido ancestros que han enfrentado situaciones similares y salieron adelante, que hemos cambiado cosas. Ahora antes no tenemos drenajes porque pues parecía que no era necesario, ahora hay drenajes porque es necesario, porque en algún momento hubo una enfermedad parecida a esta. Es decir, las cosas van a cambiar, se van a modificar, pero eso no es malo. Tenemos una fortaleza interna, pero esto hay que hacerlo a través de una aceptación de la incertidumbre. Lo que también ya se incorpora a nuestra psique es la esperanza que trajeron las vacunas, doctor. Correcto. En este momento las vacunas son forma de entender que las cosas van a mejorar y es muy probable que así sea, solamente que no hay que tener todas nuestras esperanzas en ellas. Vacunarnos va a ser bueno, nos va a servir, nos va a ayudar, vamos a salir adelante, pero va a tomar tiempo. No todos vamos a poder estar vacunados inmediatamente mañana. Va a haber un periodo en el que necesitamos seguir acatando instrucciones, seguir las recomendaciones médicas y hay que aceptar esa dificultad que tenemos. Necesitamos cambiar el discurso interno que tenemos de ya quiero salir. Recordemos que en este momento la idea de inmediatez que hemos tenido durante estos últimos 30, 40 años, donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, pues es lo que más nos pega. Nos castigaban no saliendo y ahora que no podemos salir, no podemos tener una forma de sentirnos bien porque inmediatamente no nos sentimos bien. Entonces empezar a tener esta aceptación de la incertidumbre, empezar a retirar esta idea de inmediatez cambiando nuestro discurso interno y de esa forma entender que las vacunas, sí, nos van a servir, sí, nos van a ayudar, pero no va a ser inmediato. Gracias. Doctor Juan José Hernández Lira, gracias por la oportunidad de esta perspectiva. Ahora, antes de que levantemos nuestro vaso, nuestra copa y digamos salud y un feliz año, lo mismo se lo deseamos a usted. Gracias. Muchas gracias, feliz año.